Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez. Bienvenidos a un nuevo podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y el día de hoy tenemos una sorpresa. Está conmigo Luz. Hola, Juegos, amigos. Muchos besos. Y pues, esta sorpresa es bastante bella y agradable porque estamos con una persona que a mí me ha abierto los ojos en muchas cosas y ustedes entenderán ahorita por qué estoy con Mari Inés de la Casa de la Educadora. ¿Cómo estás, Mari Inés? Muy bien, ¿cómo están? ¿Y por qué dirán esto? Muchas veces hemos platicado, hemos hecho videos en Casa de la Educadora y todo, pero pues no sabemos o no hemos visto quién está detrás de este gran proyecto, un proyecto muy lindo que este año cumple 50 años, 2020 y 50 años de la Casa de la Educadora. 50 años de un proyecto. ¿Cómo nace este proyecto? Nace hace 50 años como una papelería pequeña en la calle Tejocote 198 al olor de los lápices, el grafito, el olor de los cuadernos y todas esas cosas que vendíamos en la prehistoria cuando no existía. Las grandes tiendas, ¿no? Nada más teníamos colores y las cosas más sencillas. Así, así empezó vendiendo lo más significativo. Empezamos con algunos libros también para darle servicio a los colegios, libros de texto que les vendíamos a los colegios. ¿Y en qué momento fue esta evolución? Porque nosotros ya conocemos como el producto final en este momento, pero tuvo que haber algo. ¿Qué fue el cambio que llevó a esto? Lo que dijiste es, tengo que irme por acá. El cambio fue que al ser que se llamaba antes también la educadora, venían muchas educadoras a comprar acerrín pintado, pasta pintada, palitos pintados y corcholatas pintadas, porque no existían los animalitos de plástico que hoy en día les dan a los niños para sumar. Entonces, cuando vimos que esas necesidades de jugar con palitos y papel de china era tan pequeña y que el niño estaba en una forma ilimitada para atraer juegos, pues nos fuimos a Estados Unidos, a Texas, a ver tiendas y a ver qué se vendía, qué había y qué podíamos traer. Una mamá que tenía una niña con síndrome de Down, que pintaba, que de hecho tengo el cuadro pintado aquí de un torero, fue la que me dijo, traiga juegos Ravensburger, son increíbles. Y entonces así nació la idea de empezar a traer la marca alemana. ¡Wow! O sea... ¿Eso fue en Texas que conociste que te dijeron Ravensburger? No, me lo dijeron aquí. Y entonces fui a Texas y Texas manejaba cinco juegos. Y entonces después de Texas ya nos lanzamos a Ravensburger. Ravensburger no conocía ni dónde estaba México. Llegamos con un frío espantoso y nos dijeron, traigan, para que te puedas reconocer, trae una gabardina. Y yo llegué de abrigo porque estaba a menos dos, pero era verano. Era primavera. Y entonces cuando llegamos nos atendieron muy bien, nos dieron un té. Y cuando vieron que teníamos una lista de juegos, pues dijeron, estos van a hacerlo. Pero había dos personas interesados en la compra de la marca. ¿En ese momento? En ese momento. ¡Wow! Yo le dije, me quedo con la línea de juegos y al otro señor, que era un suizo, que se quede con los rompecades. Es así, el director Harold, de hace 30 años, me dijo, no, es una marca completa, yo voy a México, yo decido, yo veo, ¿y qué vas a comprar? Pues voy a comprar 100 cajas y las voy a traer por la Lufthansa en avión. Y así fueron nuestros inicios. Con 100 cajitas. Es muy padre pensar que fue por esta, uno, cumplir con el mercado. Porque ya estaban viendo que había y alguien dijo, es que si están padres, deberían de traerlos. Y de ahí empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Y ahorita pues, solo códigos de rompecabezas, ¿cuántos no hay aquí? Sí, sí, no sé, unos 500. Pero en juegos igual. O sea, en la primera feria que nos pusimos, pues igual los rompecabezas se hacían y se colocaban debajo de la cama y se guardaban. Nosotros les dimos la visión de ponerles un marco y colocarlos en su casa. ¡Ay, qué bonito! Después hicimos una encuesta, ¿quién hacía rompecabezas? En Alemania, las personas que más arman rompecabezas y compran son las mujeres. Aquí en México no, aquí son los ejecutivos estresados, que con una copa, un té, lo que sea, llega a su casa, una música clásica increíble, empiezan a armar rompecabezas. Y después empezaron a pedir ya temas especializados. Oiga a mí, tráigame arte, tráigame a Klim, tráigame toda la serie de Renoir y tráigame la noche estrellada. Y entonces fuimos diversificándonos en traer de diferentes marcas. Sí, justamente eso es algo. Yo sé que empezaron aquí en Alemania, pero ya fueron creciendo, expandiéndose a otras marcas. Sí, lo que nos une es la calidad. Nos han enseñado muchas marcas y vemos el grosor. Es importante que llene las necesidades de las personas. Tenemos una marca con la que tenemos un compromiso con ella, que es la Casa de la Educadora. Y entonces buscamos calidad. Y no solo eso, acá entre nos les tenemos que chismear. Ya saben, Juan, amigos, yo me dediqué mucho tiempo a Recursos Humanos y es parte de mi célula medular. Y una pregunta que siempre les hacía o les hago a los chicos es, ¿cuánto tiempo llevan en la empresa? Yo sé que Marines lleva 50 años, pero en general sé que todos son muy longevos aquí. Eso de qué nos habla, nos habla del amor por la camiseta y de la camiseta, el amor que les da. ¿Cuántos años llevan aquí, Marines? Eso es difícil. Tener un perfil que llene la Casa de la Educadora. Se acaba de ir nuestra primera persona con 39 años de trabajo. Ya estaba jubilada, hacía 3 o 4 y todavía viene ya sus suspeninos un día o dos. Tenemos más de 25 personas con más de 20 años en la empresa. ¿Qué significa? Que aman verdaderamente lo que hacen. Que tienen la camiseta puesta y que proyectan lo que hacen al 100%. Es que es lindísimo. Ustedes entran aquí en Casa de la Educadora. Estamos en la calle de recreo, muy cerca de Galerías Insurgentes, muy cerca de toda esta zona. Y siempre te atienden los chavos, quien esté con una actitud increíble. Y lo más padre es que el juego que quieras conocer, te lo muestran, lo abren, siempre hay muestras para que juegues y realmente te enamores. A veces pasa de que vienes y ves algunas cosas, pero jugarlos y como dicen, el valor percibido del juego. Que pesan, pesan un chorro. Y de la calidad de las piezas, este detalle que traen es lo que termina de enamorar a la gente. Sí, así es. Después vinieron psicólogas, logopedas, que necesitaban llenar la demanda que tenían. Y entonces empezamos también en áreas no solamente de rompecabezas, a traer juegos. Pues de Bélgica, estamos trayendo de Polonia, trajimos de Rusia. Y entonces donde no sabían ni siquiera cómo exportar a México. Y siempre con una calidad y un precio adecuado a nuestro mercado, que es esencial. Y algo súper importante es que está todo en español. ¿Cómo fue que de repente dijeron, necesito que esté en español? Porque la mayoría de esos juegos no vienen en español, inclusive ahorita es raro encontrar. Y aquí en la casa del locador lo puedes encontrar en español. Eso es un gran plus. Bueno, hay una anécdota muy bonito. Hacemos traducciones de muchos juegos, pero en este momento, Grecia, el año pasado, tenía 2000 juegos en griego. Wow. Y eso fue hace tres meses, que era Funny Bunny, que es la zanahoria, y un castor. Tenían 1200 juegos de cada uno. Y los compramos. Venían en griego. Si yo tengo ese, vean los programas, porque lo hemos jugado. Es increíble el de la zanahoria, me encanta. Bueno, pues tenemos 200 de cada uno. Bueno, le hicimos una traducción, y llena tanto las necesidades, y es un excelente juego. Que el precio lo bajamos a 299, y hemos llegado a muchísimas clases sociales. Ve, de esta manera. El mes que entra nos llegan juegos en chino. De la Mirma, Ravesburger, y el año pasado nos llegaron de la India. Ok. Y así vamos por más. Ravesburger está en 90 países vendiéndose. Y es padre decir, justamente, es una empresa que empezó con tres personas, ha crecido muchísimo, y es la representante oficial de una marca tan grande en México. Sí, habitualmente somos la representante de todas las marcas que traemos. En algunas ocasiones alguien se nos sale del aro, y así lo vemos, y así no alegamos con esto. Pero, sí, Ravesburger fue la primera que nos dio el espadarazo, y que nos da entrenamientos personalizados cada año allá, a los que asisto, y que nos enseña muchísimo marketing y la forma de vender. También hay algo importante, de repente nos ha tocado como consumidores, cuando andamos paseando y demás, pero rompecabezas que tienen monumentos o están inspirados en México. Esto se lo debemos a la casa de la educadora. Cuéntanos por qué, Marinés. Sí, amamos tanto nuestras raíces, que hemos querido venderle esa idea a los alemanes. A la hora de tomar la decisión para hacer un rompecabezas, no solamente son los alemanes. Está un italiano, un francés, un belga dentro de Ravensburger para tomar la idea. Se fabrican aproximadamente 5 mil en el primer tiraje. Ok. Hay series de Austria, de España, etcétera, pero para hacer una serie de Latinoamérica, pues no había. Entonces llevamos, ¿les parece bien?, 100 dibujos. Wow. Nos seleccionaron tres, ellos seleccionaron otros tres. Y en este momento vamos a aumentar otros tres. Qué bello. Es padre porque yo sé que lo vemos aquí en México, pero estos monumentos, lugares históricos, representativos de México, también se están vendiendo en otras partes del mundo. Así es. Así como aquí te encontramos también de otras partes del mundo. La Torre Fel, por así decirlo. Sí, sí, se está vendiendo en China, se puede estar vendiendo en Croacia. Las amigas de Croacia tienen sus tiendas, uno de sus canales de venta son las gasolineras y ahí podemos encontrar Chichen Itza. Wow. ¿Y cuál es la anécdota más curiosa de estos 50 años? Porque debe haber mil anécdotas, debe haber mil cosas, pero que tú digas, esta es como que una de las que más me llevo. Pues la más repetitiva, en ferias, ¿no? Me encantan las ferias. Vamos al 100%, empezamos desde hace 30 años con la Feria del Libro de la Ciudad de México. Y lo que más nos preguntaban con los rompecabezas, que era un artículo nuevo en México y con tantísima variedad, decía, oiga, ¿me vende el libro Cómo armar un rompecabezas? Yo también quiero uno de esos, por favor. Claro, pero no existe. Entonces, se paraba uno y le decía, mire usted, usted abre su rompecabezas, hace una selección de colores, lo pone adentro de topercitos, de charolitas, los colores, y entonces usted empieza haciendo el marco. Ah, pero es que yo quiero empezar en el medio. Bueno, señor, pues entonces empieza y lo dejé. Pero el libro, no, el libro no lo tenemos. Después de 35 veces les dije, el libro se agotó. Y ya no hay libro. Y sigue agotado. Y seguimos igual, porque no se puede medir cómo hacer un rompecabezas. Mucha gente empieza por el medio. Mucha gente empieza con las piezas volteadas. Ese es un reto enorme. Pero lo hacen. Mucha gente empieza mezclando dos rompecabezas. Ay, qué miedo. Eso ya es un nombre. Eso es este. Así es. Así es. Hablando de la casa de la educadora, ¿cómo es que cambió el nombre de la educadora a la casa de la educadora? Porque la casa es sinónimo de familia. La casa es sinónimo de hogar, de entretenimiento, de algo, estar más unidos. Y de ahí nos vino la idea de la casa de la educadora, donde se tienen todos los productos para toda la familia. Y es lo que he estado viendo, que también aquí hay cosas especiales para la familia que tiene necesidades especiales. Sí. Que luego no hay. O sea, de repente, no es que mi hijo es zurdo, por poner uno. Ah, bueno, ve a la casa de la educadora porque ahí vas a encontrar. O hay juegos especiales para ciertos sectores de... O para ciertas necesidades de desarrollo. De que, ah, es que mi niño tiene problemas de lenguaje. O ahorita tenemos problemas para que aprenda a hacer cierta actividad, ¿no? O sea... Los niños zurdos, hace 35 años, nosotros trajimos las tijeras de zurdos. Las tijeras dobles tenían dos aros para saber tomar a los niños de dos años, la... Cómo saberlos y enseñarlos a recortar. ¡Wow! Después ya se fabricaron en México. Hicimos un triangulito para saber tomar el lápiz y que lo tomara correctamente. Está muy bueno ese. Están muy cómodos. Después se hizo hasta un lápiz, pero nació de la idea nuestra que el niño no sabía tomar el lápiz. Los juegos no es que tengamos juegos especializados, pero podemos tener juegos que a un niño autista lo llena. Podemos tener juegos que a un niño débil visual puede utilizarlo y que ayuda a eso. Es muy padre porque siempre hay esta parte de... Oiga, necesito esto. Bueno, te puede funcionar este, este y este. Y como decía, eso es fundamental de los chicos que están ahí abajo demostrando los juegos. Sin ellos, la mitad de esto no se podría hacer o más. Así es. Superaron al maestro, cualquiera de ellos, por el amor que le tienen a esos juegos. Cada vez que llegan juegos, se abre inmediatamente, se revisa y se juega. Sí, me encanta porque de repente justamente cada quien juega, lee las instrucciones y entre ellos nos ha tocado muchas veces que se están retroalimentando de no, es así o es asado. O si quieres para tal cosa, le quitas esto y le pones esto y así y demás. Es muy lindo y en serio es esta pasión y me da mucha ternura luego platicar con ellos. Porque si es de, ah, es que cuando vamos a las ferias a otros estados, ya llegamos a un acuerdo y hacemos tal cosa para que justamente ellos den el mil por ciento en ese momento. Se enriquecen mucho. Cada uno da una versión diferente del juego. Y cuando vamos a Alemania y le decimos, es que este juego sirve para eso y para esto más. Dicen, pero no fue creado para eso. Ah, pero nuestra creatividad mexicana lo utiliza para muchas cosas. Pero para eso sirve. Así es y entonces se quedan sorprendidos de todas las actividades que hacemos con un juego. Es increíble y justamente de las ferias, son 30 años asistiendo a ferias, está básicamente en todos los estados, ¿verdad? Bueno, tratamos de llegar a cada estado. Ahorita anexamos Pachuca, sí, estamos en Medida, estamos en León, hemos estado en Puebla, estamos en Monterrey, Guadalajara, la filca es la más grande. Ahí tenemos un premio de 40 personas de venta al público que capacitamos también. En fin, sí, cada año ponemos un estado más para llegar a picar piedra y empezar desde cero. Claro que sí. Algo que me encanta, que soy muy fan, es que la mayoría de los juegos son para toda la familia. Que pueden jugar, están, hay dos, uno, el que juegas personal, para ti. Sí, yo los amo. Que son padrísimos porque tu nivel de la cabeza, de todo, o sea, del cerebro, todo, aprendes muchísimo. Y los demás son para toda la familia. Eso está bien padre porque puedes jugar desde los niños más chiquitos hasta los más grandes, todos al mismo tiempo y se van a divertir. Pero actualmente ya hay una actualización en la casa de la educadora con los juegos. Han evolucionado también a juegos un poco más gamers, como le mencionas, más sofisticados, más de historias, más de figuras. Sí, 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 sí. Necesitábamos también evolucionar con editoriales. Si uno leemos tanto, ¿por qué el juego no lo vamos a hacer así? Entonces, una marca que trabajábamos hace muchísimos años, francesa como es Asmodé, toma una participación muy fuerte en España, que están en Sevilla. Y vamos a un entrenamiento el año pasado y redescubrimos Asmodé en español. Nos explicaron aproximadamente 30 juegos en donde hay historia, Memory 44, hay una creatividad de los juegos. Hay un 5% de gamers en el mundo. En España les dicen jugones. A mí no me gustó mucho el nombre, pero en fin, prefiero gamers. Pero estos gamers son excelentes, cada día el mercado es más demandante. Hay gente que hay que leer un libro con 600 páginas para luego jugar el juego. Así es. Exacto. Y es todo un público totalmente diferente. Es una actualización de donde empezaron educadores, psicólogos, demás, familias y ahora pues vamos con los gamers, rompecabezas y todo eso. Está padrísimo. Es que es muy padre porque realmente la pasión, y yo lo vuelvo a decir porque es muy importante, amigos, veanlos cada vez que vengan aquí a la casa de la educadora en recreo o vayan a alguna expo. La pasión de los chicos es totalmente otra cosa. O sea, sabemos que de repente una pieza se nos puede perder. A mí me pasó que se te queda en la caja, se va la basura o las mascotas se la comen o lo que sea. Aquí hay alguien que la hace de forma artesanal para completar tu rompecabezas porque pueden pasar mil cosas, pero esto nace de la pasión por el juego. Así es, así es. El amor de poner la última pieza a un rompecabezas es increíble. Y luego entonces que le falte porque la aspiradora o el gatito se la comió, pues es una desmotivación total. Entonces lo hacemos en una forma muy artesanal, pero lo hacemos. Otra cosa que como idea hacen mucho, el rompecabezas une. Yo recuerdo en una feria un señor que fue, un señor de unos 40 años, y que me compró un rompecabezas de 18 mil piezas. No recuerdo mucho a mis clientes, pero el mismo señor regresó a los seis meses y me vuelve a pedir otro rompecabezas de 18 mil. Y me atrevo a preguntarle, señor, ¿usted en qué trabaja? Me podría haber dicho, pues, no es de su incumbencia, pero me dijo, soy director de la cárcel. Ok. ¿Elegio de la cárcel? Sí. Un rompecabezas une, motiva, hace grupos. Hace grupos que están totalmente imbuidos en hacer el rompecabezas una y varias veces. Y me dejó anonadada. Le regalamos el rompecabezas segundo. ¡Qué bonito! Sí, esta parte altruista me queda muy claro. Y, amigos, son de esas cosas que no necesariamente tenemos que poner un superletrero y demás. Pero la Casa de la Educadora se ha caracterizado también por esto. La parte humana, la parte altruista, de estar apoyando diferentes causas, organizaciones y demás. Que sé que no es algo que hagan muy público, pero es bonito, como ahorita decirlo, si es para un fin, algo muy padre apoyar a los niños, aquí están también para hacerlo. Sí, 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 cinco panes y dos peces. Es una institución que ayuda a niños en la montaña y mandamos muchos juegos, todos en español, a esos sitios para que ellos también tengan un pedacito de un juego, porque da una emoción increíble jugarlo. Sí, son muy bonitos. Unen a la familia, unen a la gente. Para nosotros un rompecabezas es la típica imagen de un día de lluvia, poder estar con toda la familia, porque es lo único que se nos ocurre para hacerlo. Es como el típico, tú pones un rompecabezas en una mesa, alguien empieza a armarlo, solito, dices, es mío, lo voy a armar yo, y empiezas, llega la mamá, y dices, ahí pone una pieza, luego llega el papá, y luego llega el abuelo, y todo el mundo. Y ya después estamos 20 personas al mismo tiempo, todos armando el rompecabezas, y se pone bien padre, porque es como un gran objetivo, que cuando lo logras, todos nos sentimos realizados, muy contentos, y es de, lo logramos, todos. Y se convivió. Así es. Se habló de miles de temas, y se convivió, y se habló de cosas que a lo mejor no se hubieran hablado. O se unió a las personas que no estaban tan unidas. Así es. De repente, ah, pues, aquí está la pieza, y se va. Y después llega otra vez, y otra vez, y después ya se empiezan a juntar, es una, es un, es maravilloso, la verdad es que los rompecabezas son increíbles, y es, es muy bonito que aquí, pues, puedes encontrar de todos los que quieras, de lo que se te ocurra. Y la evolución, justamente decíamos en algún momento, pues, ya son juegos de mesa, ya hay muchas cosas. Aquí, para los rompecabezas, nosotros lo comprobamos, y fue sensacional, el tapete para armar los rompecabezas. Así, guardarlo, hay, es hora de comer, lo guardas, y lo regresas, y está igualito que como lo dejaste, y eso está bien padre. Y también, este, las estructuras para poder guardar las piezas, y ponerlo, todo llevarlo, y volverlo a poner, que no sea un impedimento, el que nomás tengamos una mesa. Si no es, lo puedes regresar, y volver a poner cuando quieras. Hay que comer, bueno, pues, lo vuelves a poner, ya tenemos de comer, etcétera, ¿no? Eso está bien padre. También hay juegos para preescolar. Sí, cómo no, muchísimos, en educativos, movemos muchísimo, de gran calidad, y a excelentes precios. Ravensburger empezamos con ellos, después tenemos otra marca de Polonia, tenemos otra marca española, que nos van a ayudar, desde memorizar sonidos, desde ver tipos de diferentes grosores, de formas geométricas para débiles visuales. Sí, y hemos traído, y seguiremos trayendo, porque cada vez que vamos a una feria, es como si nuestra adrenalina subiera al 100%. Y se enamoran de algo nuevo, porque hay tantas flores tan bellas. Sí, y además, algo que también pueden encontrar aquí, que no les hemos dicho, es el juego típico de casino. Ah, también, sí. Que de repente lo andas buscando, bueno, ¿dónde está el ajedrez, o la ruleta, o el de los dardos? Una noche de casino. Aquí puedes comprar todo. El futbolito. El futbolito, el chiquito, claro. Eso, no nos habían abierto ese mercado, lo abrimos hace apenas un año, y nos dio una sorpresa grandísima ver la demanda que había por bingos, por futbolitos, por toda esta clase de juegos, que también estamos trayendo. Sí, sino pregúntenle a Pina, que cuando los videos se volvió loca y se llevó uno de cada uno. Así es, creo que todo el equipo de juegos y juguetes cada vez que venimos, nos emocionamos. Sí, es un poco complicado salir de aquí sin nada. Sí, sí, luego dice Pina, ay, voy para allá. O sea, sus órdenes. ¿Qué es lo que sigue? 50 años, ¿qué es lo que sigue? Siguen otros 50. Muy bien. Siguen otros 100. Y yo lo que siempre digo es, si volvieran a ser, con un camino tan difícil como es empezar a vender juegos, que es igual casi que un libro de vender, muy difícil. Es cultura, es estar en familia, que ahora los medios no nos los permiten tanto, volvería a ser lo mismo. Vamos por más ferias, vamos a dar a conocer más nuestros juegos, vamos a traer cosas más económicas, de calidad, y vamos a seguir corriendo el riesgo de traer cosas inexistentes a este país, que sean necesarias. Vamos a traer una necesidad, porque están increíbles, muchas felicidades, Marines, muchas felicidades a todo el equipo, a toda la familia, que es la Casa de la Educadora, que sigan creciendo por más y más años, más recuerdos, más niños felices, más familias unidas, eso me encanta. Sí, pues muchas gracias por la entrevista, y pues, gracias Luz. Gracias Bernardo, gracias Marines. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Y pues, muchos besos, amigos, nos vemos en la próxima, con más de juegos, juguetes y coleccionables. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Bye. La próxima semana, más juegos, juguetes y coleccionables.